...en deseos, pero realmente lo que se festeja es el nacimiento de un niño. Un niño que según nuestra religión, ese niño ha venido para dar la paz y entregó su vida por toda la gente y por los pecados de la gente. O sea, es un nacimiento, es una fecha de festejar esto que se llama nativitas, que es renacer, es hacer. Cada año recordamos eso y nos sentimos como un poco como que nosotros también nacemos, ¿no? Que todas las penas que hemos pasado ya se va aproximando el fin de esas penas y que vamos a arrancar un año con nuevas expectativas. Parecería que es el corte, ¿no? Y es ese nacimiento. El fin de un balance que uno hace. El fin de un balance, perfecto. Y si estamos próximos a terminar un año, decís, bueno, esto estuvo bien, esto estuvo mal, hay que mejorar las metas del año próximo, que es el 2022. Y encima está eso de ahogar en las penas que tengo. Medio como en broma, medio como en serio. Una excusa para estar. Entonces una excusa para poder brindar, para poder estar. Bueno, acá tenemos nuevamente una bebida para brindar, que es un vino, porque eso es una de las cosas que quiero aclarar. Los espumantes son vinos, son un vino pero no tranquilo. Es un vino que se le ha hecho algo para que ese vino llegue a la boca distinto. Que llegue, no es cierto, burbujeante, que nos hagan cambiar de todas esas ideas negras que por ahí uno venía trayendo. Entonces que realmente nos dé una alegría distinta. ¿Por qué de la burbuja? La burbuja es por una segunda fermentación y así un poco rápido, que tiene este producto tan noble que es el espumante o champaña, como también le decimos. Primero se prepara el vino, o sea, se termina el vino como los vinos comunes que tomamos nosotros. No comunes porque sean comunes de menor categoría, sino comunes porque es lo que todo el mundo toma, ¿no es cierto? Se prepara el vino tranquilo, se prepara el vino de la mejor manera posible para que no tenga defectos. Y posterior a eso, cuando yo defino que mi vino va a terminar siendo un espumante, porque lo define el enólogo, lo define la comercialización de la bodega. Esto lo vamos a hacer de esta manera porque va a terminar siendo un espumante. Especialmente cuando vinificamos con uvas blancas. Y si vinificamos en tinto, ya le sacamos el hoyijo para que quede en blanco. O sea, ya está previsto de antemano. ¿Y qué hacemos? Acá donde viene lo que quiero explicarle. Tomamos algo adulcorado, o sea, algo que tiene sacarosa. O sea, preparamos una especie de cóctel donde tiene mucha sacarosa, que es producto de la misma uva. Le podemos poner hasta un sabor determinado. Este, y lo agregamos ya sea en un tanque o ya sea en una botella. Si lo agregamos en un tanque que es isobárico, o sea, a presión, que no salga, eso es lo que nosotros llamamos el método Charmat. El método Charmat es generar la burbuja en un tanque. Simplemente eso. ¿Qué ganamos? Volumen. Trabajamos con mucho volumen. ¿Y qué ganamos? Frescura. Tenemos fruta, tenemos flores, ganamos frescura. Y si es en botella, tenemos el otro método. El Champenois o método clásico, como le llaman, porque es como originalmente se hizo el espumante. ¿Y ahí qué ganamos con este método? Claro, es un método tan artesanal que algo hay que ganar. Porque si no, realmente las diferencias no permitirían que uno usase un método u otro. Ganamos, como diría, en evolución, en manteca, en tersura, en suavidad. Normalmente los espumantes, que son el método Champenois, cuando ustedes lo huelan, apenas lo sirven. Tiene como la panadería cuando abre las puertas o en la madrugada, que ustedes sienten ese olorcito como a levadura. A levadura, sí. Porque justamente, ¿qué pasa? En ese licor que yo preparé, no solo le pongo sacarosa, le pongo levadura. Para que esa levadura trabaje la sacarosa y me la transforme de sacarosa, ¿en qué? En anidrido carbónico. Simplemente no queda nada dentro del producto. Toda la sacarosa que yo puse, estas levaduras me las transforman en burbujas. Me la transforman en un gas adentro de un líquido tranquilo. Me la transforman en una burbuja, en un vino que era tranquilo. Miren el milagro, ¿no? Entonces, como está a presión, ese gas no se escapa. Porque en el tanque isobárico directamente no sale nada de gas. Y adentro de la botella, cada botella lo cuida, bien tapada, bien... Esas son las dos grandes diferencias que existen entre estos métodos. Cuando ustedes agarren una botella que van a comprar, ¿ustedes qué buscan? Calidad y precio. Yo busco precio y dentro del precio de la escala elijo lo de mejor calidad, digamos. Son distintas maneras de comprar un producto. Pero si yo no encuentro en la etiqueta, si yo no encuentro en la etiqueta qué método se hizo, ya tengo que decir que el método que se hizo es Charmat. Que es la mayor cantidad de producción porque justamente permite hacer 4.000 litros, 5.000 litros, todo de golpe. 10.000 litros, todo de golpe. O sea, es un método que da realmente cosas buenas al producto, pero economiza la mano de obra. Por lo tanto, es un producto que en la góndola va a tener un precio determinado, inferior normalmente al otro método. Si yo voy, también buscando precio y calidad, y encuentro una botella que en esta parte de arriba, o si no en las explicaciones de acá atrás, de la etiqueta trasera, dice, hecha por método clásico, método Champenois, ya está. Ahí ese se hizo adentro de cada botella, se le agregó el licor medido acá para que la presión sea la justa. Entonces, lo dejé varios meses trabajando la botella, haciéndola girar, para que ese azúcar y esas levaduras que yo le agregué, vayan homogeneizándose y formando una burbuja prácticamente perfecta. Perfecta. Pequeñita. Es la gran diferencia entre uno y otro. Pequeñita la burbuja, mayor cantidad de burbuja, sabores a manteca, sabores a levaduras, y ahí aparece la fruta, pero más atenuada por esos sabores a paradiría, digo yo. Y si elijo el otro, que es magnífico también, y yo lo tomo con muy buena voluntad, es demasiado buena, va a aparecer esa frescura inmediata de la fruta. Así que, estimados, esta noche es una noche para estar juntos, para reconciliarse, para estar con los hijos, con la familia, con los padres, con los amigos. Aprovechenlo. Son momentos para aprovecharlo, porque todo el mundo está de buena onda, se dieron cuenta, todo el mundo sacando a los que están en la calle, corriendo. Pero cuando nos sentamos a la mesa y vemos el árbol y los regalos, ahí aparece eso interno que nos dice cosas buenas. Aprovechemos y entreguemos cosas buenas, como en un artículo que pude escribir en estos días, hagamos un acto, hagamos una inmensidad de amor, hagamos una conspiración de amor. Conspiremos todos, unámonos todos para hacer algo. Conspirar significa inspirar con, que estemos juntos, ¿no es cierto? Hagamos todos juntos amor, que hace tanta falta en estos tiempos. Gracias, pero brindamos primero e invitamos también a la gente. Y esta vez me toca a mí, no lo tengo a Marini. Marini, como sidra. Marini, vamos a sacarle todo. Felisa, tengo una preguntita. ¿Qué pasa cuando uno entra a la fiesta, va a destapar y no salta el corcho? Ah, porque si no salta el corcho, no tiene que saltar el corcho. No, no, bueno, pero cuando no tiene fuerza. Cuando no tiene fuerza, bueno, muchachos y chicas, hagamos algo. Y eso es una pregunta muy interesante porque deriva en algo también importante. Cuando no tiene fuerza, como uno dice, o cuando no tiene gas, el espumante significa que está vencido. Ya a lo mejor lo han tenido en la góndola dos o tres años y está vencido, se fue. Porque a través, a veces, del corcho o si el tapón es de plástico, se puede, se va yendo. Se va yendo. Así que, gente, aprovechen, cuando compran un espumante, tómenlo dentro de los dos años. Porque aprovechenlo, cómprenlo y tómenlo. Es lo mejor que puede suceder. Porque ese hecho de no tener fuerza, de no tener, no, quédense tranquila porque, fíjense, yo, yo, pongo la botella en 45, pero lo fundamental es que tengo mi mano o mi pulgar firmemente ahí. Ah, ahora sí. Perfecto, muy bien. Marín, no hay como el buenito ese, no, no. Ariel, 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 bueno, ya saben la medidita. Después repetimos, no hay problema. Este, el tipo de copas, no se olviden, tenganlas preparaditas para esta noche. Preparaditas. Este, recuerden que el espumante no se agita para sentirle el aroma, no me lo agiten. La copa se toma por el pie o por, nunca por el cuerpo de la copa. Aroma a miel. Este, así que, ahí estamos, esta copita me la quedo yo. Miren la formita, fíjense que el primer momento son todas burbujas que se van pegando, no le consideren como que tiene un gas, así fuera, que no, no tiene valor. Esperen a que vaya tomando, este, la, fíjense, a ver si la cámara, hasta que se despegan de la pared que tiene una tensión superficial determinada y empiezan a salir por el medio. Miren que cantidad de burbujas y que parejitas el tamaño. Ahí está, mirá. Muy bien. Bueno. Muy bien. Gente, feliz. Felicidades. Estamos haciendo un brindis con ustedes también. Felicidades. Y realmente que sea la noche más feliz de la familia. Así es. Felicidades para ti. Felicidades. Felicidades. Bueno, nos vamos a la pausa, Sol, te parece, y ya venimos con el sorteo. Exacto. Últimos minutos, 4, 7, 13, 9, 5, 1. Vamos con una copita. Si perde el sorteo. Ahora si, dale, te tomaste todo el speed y ahora sale por abajo. Qué bárbaro. Él tiene mucha energía. ¿Por qué salió corriendo? Vamos a. Qué bárbaro, qué bárbaro. Le llevamos esto a las chicas. Sí. Y al director también. Sí, por favor. Nos venimos en el final, después del sorteo, hacemos la entrada triunfal de todos los bañeros. Ahí estamos. Bueno, pequeña pausa en el próximo bloque de sorteos. 4, 7, 13, 9, 5, 1. Últimos minutos para participar.